Hablemos de las grandes ligas de béisbol y hay un reporte que oficiales cancelarán el sorteo amateur y el periodo de fichajes internacionales. Escuchen estos fanáticos de la Unión de Filadelfia, la MLS anuncia que el inicio de la temporada va a ser postergado aún más debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, las Águilas de Filadelfia anuncian un acuerdo con un jugador defensivo para la campaña 2020. Se trata de Hassan Ridgway. Joseph Adorno tendrá que esperar hasta el próximo aviso para su segunda presentación en Puerto Rico. La compañía promotora llamada Puerto Rico Boxing Best, Corey Clement, se convertirá en un agente libre. La Unión de Filadelfia se une al resto de la MLS en un desafío que está volviendo viral en las redes sociales. ¡Feliz Año Nuevo! Claro que sí, bueno, en la NFL, amigos. ¿Qué está pasando con las Águilas de Filadelfia? Esa es la gran pregunta. Hoy otro boxeador de nuestra región recibe su nueva fecha para pelear en la Isla del Encanto. Según el padre y entrenador, Brandon Pizarro subirá al cuadrilátero el 13 de junio. Su nombre es Darius Slay y fuentes indican que firmará una extensión de contrato de tres temporadas. Ya está confirmado, Tom Brady es el nuevo miembro de los Buccaneers de Tampa Bay. La compañía promotora Kings anuncia que la campana sonará el 8 de mayo. El promotor me contó que los mismos boxeadores pelearán en aquel fecha. Se cancela la serie en México. Hoy se publicó este comunicado donde se indica que no se jugará el partido entre los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona. En el fútbol mundial, la Conmebol pospone la Copa América para el próximo año. Y la Eurocopa también se posterga para el próximo año. Un dato que Torres anuncia en el video es que también formó parte del reconocido equipo SOAR de las competencias de videojuegos. Un reconocido jugador de las Águilas de Filadelfia se alista para ser un agente libre, el defensa Malcolm Jenkins. Según el comunicado, los jugadores están en cuarentena y son monitoreados por médicos profesionales. El equipo no dio a conocer a los nombres de los jugadores. Otro reconocido evento que cambia de fecha es el derbi de Kentucky. Sudfeld llegó a Filadelfia en el 2017 y formó parte del equipo de práctica, pero luego fue promovido a la plantilla principal. Con los Point and Fills de Reading y como piensan en nuestra comunidad latina, este año el equipo llevará el nombre de los luchadores en siete partidos de la temporada. Un reporte en la página de los Phillies indica que tres jugadores estarán listos para jugar. La cartelera denominada Phillies Special será el 19 de junio en el 2300 Arenas. La Unión de Filadelfia estará televisando partidos clásicos o pasados de su historia. Según el club, los juegos se podrán ver por televisión o por internet. Debido a la pandemia del coronavirus, la Convebol pide a la FIFA postergar las eliminatorias para la Copa Mundial 2022.